bienvenidos amigos del foro todo supervivencia a la revisión del cuchillo corte mt2 o anti escoria de corte vale vamos a ver es el segundo cuchillo artesanal que nos llega al foro para testear dejadme que lo saque aquí lo tenemos bueno pues vamos a hablar primero un poco de las características de este cuchillo si puedo dejarlo que se vea vale un poco de las características de este cuchillo que en este caso es un cuchillo realizado en acero 420 con una longitud total de 25 centímetros de los cuales 13 son de hoja y 12 de mango el grosor de lo que sería el cuchillo son 6 milímetros y un peso atención a esto de 308 gramos cuidadín las cachas en el modelo que nos llegó a nosotros son de un marrón oscuro de un material llamado celisol que es bueno se ve que es un material plástico de extrema resistencia incluso más duro que la micarta y según ángel corz un cuchillo hay una un material muy 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 difícil de trabajar o sea duro de narices en cuanto al vaciado de este cuchillo es un vaciado cóncavo bastante alto o sea high flat y el filo es convexo vale o sea el filo es de panza de barco en cuanto al cuchillo en sí pues yo creo que están más pensado para labores de caza de desoye y de visceraciones de animales también para trabajar en huesos y tal y es un cuchillo pues que la verdad a mí de todo lo que ha hecho últimamente ángel corz es el cuchillo sin duda que más me ha gustado es un cuchillo que lo veo muy 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 apto para el campo quizás le veo una pequeña pega en su en en su concepto que ya la explicaré luego pero bueno como a ver dejadme que os lo acerque un poquito como veis el cuchillo pues bueno es el típico cuchillo corz o sea cuchillo de tamaño pequeño pero 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 con un con un grosor considerable esto es típico de ángel corz los cuchillos que hace tienen una de las cosas que más se nota es es esto su estilo masivo digamos y vamos a hablar de la funda que creo que merece un punto y aparte la funda es de cuero de cuero en este caso es cuero teñido de marrón con un doble cosido perfectamente terminada con un remache arriba y cierre tipo pistolera con un corchete vale la funda está perfectamente ejecutada cuidado que aún aún lleva etiqueta tiene una trabilla para el cinturón y tres agujeros de drenaje de agua vale la funda está perfectamente terminada la verdad es que es una funda pues de muy buena calidad ahora os voy a enseñar una de las cosas que a mí más me sorprendió vale fijaros la funda es que no hay manera chico y para sacarlo cuesta un cojón de mico vale o sea retiene el cuchillo perfectamente yo en honor a la verdad os diré que este estilo de fundas nunca me han gustado me recuerda un poco a la funda de cuero del f1 del faldaiven la cual no tengo porque no me gusta en absoluto creo que para desenvainar el cuchillo tienes que abrir la solapa quitar tal no sé qué es un cristo no me gustan nada pero bueno es una funda estéticamente muy bonita y vamos que como funda cumple sobradamente bueno pasamos a ver qué pruebas le vamos a hacer van a ser las pruebas estándar vamos a cortar cuerda marina de tamaño normal o sea unos de 12 a 15 milímetros de grosor cuerda marina extra gruesa formada por cuatro secciones enrolladas vamos a hacer batón en este tronco de encina vale seco y duro y por último los cortes finos en cuanto al concepto del cuchillo que es lo que os quería comentar este cuchillo es de 6 milímetros esto es un mostrenco de la hostia 308 gramos de peso que pasa vaciado cóncavo qué nos va a pasar en el campo al llevar este pedazo de hierro tan robusto y tan fuerte nos vamos a pensar que puede con todo y el filo el filo cóncavo ya sabemos todos que no puede con todo esta es quizás la única pega que en su en su diseño pienso que al igual se tendría que haber hecho convexo o incluso plano o quitarle un poco de peso también no por el hecho del peso sino por el hecho de que el usuario tiende a hacer demasiadas burradas con el cuchillo no digo que el cuchillo esté mal diseñado no digo que cuando tienes esto en la mano la primera sensación que tienes es la de poder no decir hostia esto lo aguanta todo no va a aguantar me da un poco de miedo que se joda el filo batoneando encima que no es la función de un de un cuchillo que pasa que todos los cuchillos que hemos probado los hemos batoneado no entonces pues bueno si lo hacemos a uno hay que hacérselo a todos qué pasa que el filo de este cuchillo viene extremadamente pulido extremadamente cortante es un cuchillo que corta el aire creo poder decir que conozco a ángel bastante bien y una de sus obsesiones es que los cuchillos corten retendrán el filo mejor o lo retendrán peor después esto ya es por el acero pero afilando precisamente él es el que me enseñó a afilar a mí y puedo decir que el tío es un máquina afilando y dejando los cuchillos muy 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 cortantes entonces pues bueno vamos a ver las pruebas vamos a ver qué tal se comporta y quizás como os digo yo lo hubiese hecho un par de milímetros menos grueso porque creo que se tiende a hacer el bestia con esto con estos con estos bicharracos y y bueno puede ser que espero que no pero puede ser que un filo tan delicado pensado para de navaja barbera porque es que este cuchillo afeita pues puede ser que le salgan mellas o que le salga alguna historia porque no es un función pero bueno vamos a verlo nada hasta ahora amigos y nos vamos a meter de lleno ya en las pruebas espero que os gusten los vídeos y cualquier cosa pues la comentáis un abrazo